¿Cómo vienen avanzando en la incorporación de la perspectiva de género o la perspectiva feminista en la Facultad de SACRES? Bueno, por ahí para enmarcar un poco en cómo fueron surgiendo desde la gestión algunas acciones, está bueno contarles que en 2017, en el marco del curso de ingreso de la Facultad, yo en ese momento estaba en el espacio pedagógico, en la Dirección de Gestión Educativa, y nos propusimos, en el ingreso tenemos muchos talleres y uno de estos, nos propusimos hacer un taller de género para todos los ingresantes y las ingresantes, obligatorio en el horario de clase, y entonces ahí se armó un equipo para planificarlo y convocamos para ese equipo a distintas personas de afuera de la Facultad, de la militancia, de ATA a Valentina Pereira, del Centro de Atención a Víctimas de la Facultad de Derecho, un proyecto de extensión, a Paula Talamonti, estuvo Ana Dunra, estuvo Cristian Prieto, estuvo Luciana, y bueno, un poco entre todos y todas nos dimos el trabajo de planificar ahí ese taller, y también convocamos a personas de la Facultad a colaborar ahí en la articulación. Y lo llevamos a cabo, estuvo muy bueno, fue como una experiencia así muy interesante, después se dio en el marco del Consejo Superior, que se aprobó esta iniciativa de que haya talleres de género en los cursos de ingreso, así que lo seguimos haciendo a los siguientes años, y un poco de ese equipo también, y de pensar en las políticas ahí en el ingreso, aparecen más demandas, aparece como el entusiasmo también en la comunidad, y por otro lado, en paralelo, me imagino como en muchas unidades académicas y en toda la universidad, empezaron a aparecer muchas situaciones de violencia de género, entre estudiantes, entre docentes, con docentes y estudiantes, entonces en la facultad se organizó también, las mujeres de la facultad se organizaron en una asamblea muy grande, y también surgió a partir de esa asamblea, que ya estaba creada, pero a partir de la asamblea se le dio contenido a la comisión de género, entonces con todas esas cosas, digamos que empezó a cocinarse un poco la necesidad de que haya un área pensando, si bien también está la unidad de atención, desde que está el protocolo, se creó la unidad de atención en contra de las violencias, pero surgía también la necesidad de un área que pudiera trabajar más que nada en formación, en espacios de concientización, en trabajar como más esta idea de talleres, con estudiantes, con docentes y con no docentes, entonces en esta nueva gestión se creó el área de género y diversidad, que es donde está Luciana, que por ahí vos podés contar un poquito. En principio, bueno, es muy reciente, está recientemente creada, a partir de agosto estoy trabajando, o sea que debo muy poquitos meses, pero se han podido hacer cosas bastante interesantes, porque bueno, estaba bueno contar desde dónde venimos, que se viene cocinando. Como un muy buen logro que tenemos hasta el momento es que pudimos lanzar el seminario de transversalización del enfoque de género, un seminario que se está dictando ahora, la semana que viene concluye de 30 horas con una carga horaria interesante, que tiene la dinámica de hacer taller, de sensibilización y también de conceptualización. Eso se abrió a toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, gente que trabaja más de investigador en la facu y estudiantes. Se empieza a instalar este seminario que va a tener continuidad el año que viene, y que es todo un desafío, porque el desafío más grande que tenemos en la facultad y creo que en todas las unidades académicas es poder hacer esto, transversalizar la perspectiva de género y que el feminismo sea una toma de posición de las facultades y de la universidad toda en contra de una injusticia. Entonces, eso sabemos que como feministas no se hace desde arriba hacia abajo, sino que se empieza, digo, venimos de ese proceso, la marea verde también llegó a la universidad y a las facultades, se hace de a poco, muy trabajo de hormiga, pero dando pasos firmes. Y en todo este recorrido, en todo este proceso, cuáles son las dificultades con las que se han encontrado o algunas cosas que puedan identificar tal vez como obstáculos o cosas que, bueno, que en todo proceso existen, ¿no? Que, como decimos, no son estos procesos colores de rosa o que sabemos que siempre hay tensiones, como en cualquier espacio institucional, digo, más allá de la institución en particular, o a qué cosas por ahí identifican que, bueno, que son las que a veces núcleos duros de algunas posibles dificultades o obstáculos. Sí, por ahí pensar que, por ejemplo, en este recorrido que yo contaba, cuando hicimos el taller, todas las personas que se acercaron a participar lo hicieron a Don Orem, lo hicieron por militancia y también pensando, en ese momento evaluábamos y hacíamos como un análisis después de que toda la formación en género, toda la formación feminista que tenían esas personas la adquirieron por fuera de la universidad, en la militancia, en el activismo y estamos queriendo incorporar todo eso a la facultad y a la universidad y, bueno, es como se crean las áreas, está muy bueno todo como el proceso que se está dando, pero también necesita un presupuesto, necesita que se le llene de contenido, de presupuesto, de acciones concretas que se puedan llevar a cabo y que salgan un poco, o sea, no porque no tenga que tener militancia, sino porque es necesario que muchas veces para convocar a las personas, ahora esta vez con el seminario pudimos tener unos cargos para llevar a cabo el seminario, entonces, bueno, un poco pensar en eso, ¿no? en poder ir en esa línea y poder institucionalizar estas acciones también. Bien, y creo también pensando en el seminario, un poco las dificultades, que son más desafíos que dificultades, tiene que ver con la masividad también, ¿no? Que por ahí lanzamos un seminario con un entusiasmo y, bueno, quizás la cantidad de personas que se inscriben no es la que uno esperaría, pero también lo sabemos que va a ir creciendo año tras año y que si lo seguimos repitiendo va a haber cada vez más docentes y más estudiantes y más no docentes. El seminario es para docentes y para estudiantes, es como interclaustro. Sí, es para todo, es interclaustro. Sí, sí, es interclaustro. Y se dan unos intercambios riquísimos ahí y, o sea, lo que tiene particular este primer grupo es que viene bastante sensibilizado y viene con un piso de debate bastante alto, que quizás, bueno, en los años siguientes vaya cambiando eso. Pero para mí una de las cosas más valiosas que tiene trabajar ahí en la facultad es que, bueno, el ambiente es muy singular, la gente es singular, es particular, pero la toma de posición, por ejemplo, de la facultad acerca de la educación pública y la defensa de la educación pública desde la gestión, desde los docentes es como reclara y me parece que poder introducir la perspectiva de género y el enfoque de género, si lo hacemos bien desde una perspectiva de derechos humanos, va a ser aceptada paulatinamente. Siempre hay resistencia, obvio, porque vivimos en una sociedad donde existe el Partido Celeste, pero yo creo que se va a ir dando bien. También otro de los desafíos es poder articular las áreas de género de todas las facultades. Ahí tenemos un desafío en conjunto con todas las áreas, poder hacer cosas de conjunto. Pero bueno, estamos muy recién empezando este camino, entonces me parece que estamos bien por ahora con estos ritmos. Sí, bueno, efectivamente para hacer tan poco tiempo poder haber avanzado con estas cosas en concreto, sienten en ese sentido como la legitimidad también del espacio dentro de la comunidad universitaria en general, o sea, ¿consideran que hay como lugar hoy para hacer este tipo de cosas y de avances en las universidades en general? Sí, yo creo que sí, hay un poco y un poco, creo, ¿no? Como ahí se ve la necesidad, de hecho a nosotras nos pasa que un poco te vas referenciando en estos temas en la facultad y enseguida se empiezan a acercar un montón de personas a consultarte una cosa, a consultarte otra, ¿no? Es como que en ese sentido, en el cotidiano se nota mucho y también me parece que desde las gestiones, pero me parece que falta dar un pasito más de, sobre todo, pienso en los y las docentes, de la necesidad de que en su formación tienen sí o sí que incorporar la perspectiva de género, digamos. Como que está visto todavía como, bueno, de esto se ocupa el área, de esto se ocupa o la unidad de atención, como yo me ocupo de los contenidos, ¿no? Y como que me parece que quizás todavía falta darle esa vuelta de, bueno, no, pero esto es una postura, es una postura política, es una... Y es parte de la formación que vos necesitas para ser un buen docente, una buena docente. Sí, ahí tenemos como un aliado importantísimo que es el espacio pedagógico, que sigue siendo, que fue el que habilitó el taller de ingreso a los ingresantes en el 2017. Y ahora, dentro de dos semanas, tenemos un taller de formación a docentes que van a estar dando el ingreso, porque pasaba en los talleres que por ahí los docentes o no estaban muy anoticiados o ponían algún tipo leve de resistencia. Entonces, bueno, que esto sea para los estudiantes y los docentes en su totalidad, que tenemos la posibilidad de hacerlo, ir instalándolo, eso es lo que va a costar mucho tiempo, y que no va a ser grandilocuente, sino ir instalando la perspectiva de género como una perspectiva de toma de posición ante una injusticia. Sí, son procesos. Son procesos largos, sí. Inclusive un alto porcentaje de estudiantes que durante el ingreso nos plantean, yo vengo a estudiar matemática, química, ¿por qué tengo que tener un taller de género? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Como dar ese debate también y tener... Por eso también es muy importante la formación de los docentes y las docentes que están frente a esos estudiantes y que pueden dar una respuesta también, ¿no? Frente a eso. Bueno, muchas gracias. Y bueno, seguiremos también juntas articulando en todo lo que tiene que ver con este desafío y este proceso, como decíamos, también de mucho tiempo por delante, pero también sobre todas las cosas de mucha convicción y en esa necesidad también de transversalizar y de que no seamos como espacios de la especificidad de género feminista y también en esa construcción de alianzas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.